¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Carlos y este es su canal SodaWars Espero que se encuentren muy 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 bien El día de hoy no voy a salir a grabar a la calle Porque hoy es un día especial, un día diferente, un día nuevo Así que quiero darle las gracias a ustedes por ver mis videos, por estar aquí En verdad infinitas, infinitas gracias por apoyarme, por ser parte de este canal Saben que yo leo todos los comentarios, leo todo, 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 todo Trato de contestarle lo más rápido posible Así que pues empiezo este video para no ser tan largo, verdad Quiero empezarle a darle las gracias a Joaquín Enrique Ayala Por apoyarme, por ver mis videos Y quiero darle las gracias también a Marilo Cortés Por el gran apoyo que me ha dado Este, igual a la familia Palafox Que es este, Emiliano, Simón Y Ruth, ¿vale? También leo que iba a dar las gracias a la familia Vargas Pero en especial a Osvaldo Osvaldito Vargas Es el Tobi, el Tobi, el Tobi Porque él se chuta todos mis videos Él ve todos mis videos Y me da gusto que vea mis videos También quiero dar las gracias a Lalo y a Jaqueline Por darme consejos, darme motivaciones Y a seguir creciendo Por todos sus consejos que ellos me dan Y por otra parte también le quiero dar gracias a A la tía Judit Judit Alferes Al igual que Uriel Uriel Cortés Alferes Este, infinitas gracias por apoyarme Por ver todos mis videos Por darles like Y estar aquí ¿Vale? Este También quiero darles gracias a Junker Junker Sabes este que Eres mi amigo Y que este Me da gusto que veas todos mis videos Y que me apoyes Muchas gracias Y también Me quiero mandar un saludo Saludo muy fuerte A mi amigo Que tiene su canal de YouTube Que se llama su canal Pesca en Familia Así que Saludo que te doy a brother Paz y amor Y pues Ahí está tu saludo Por otra parte Quiero Darles Este Las gracias Y a la vez Este Me gustaría que se suscriban A los canales de mis amigos Que también me han apoyado Mis amigos de YouTube Que me han apoyado Que Este Pues no sé Son muy buenos En verdad Toda esa gente vale la pena Y así comenzamos Nuestras recomendaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? A ver, por acá. A ver. Soda Wars. Gracias por ver el video. Vean. Vean. De las playeras. Soda Wars. ¿Qué tal? Está chida, ¿no? Por atrás. Van. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Háganmelo saber. Y con gusto le regalo una taza. ¿Vale? ¿Qué tal? Pues... Así que pues... Esa playera la estaré usando en... En... Los video vlogs. Saldré a la calle con ella. Lo único malo es que... Por el tipo de tela que es. Pues como que me da un poquito de... Comezón, ¿saben? Así como que... Pero pues... Ni hablar. Me tendré que acostumbrar. O mandarme a hacer otra. Así que pues... Eso es todo por hoy. Yo soy Carlos Ayala. Esto es Soda Wars. Les mando un fuerte 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 abrazo a todos. Y suscríbanse con mis amigos, por favor. Y... Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Solo voy a decir esta canción... Porque... Estamos en... En este video. Bye. Bye. Desfíete. Bye. Muy bien.